Pobre, blanco, cualquier otra raza, heterosexual, cualquier otra identidad sexual, cis, trans, capacitismo, diversidad funcional, intelectual, el profesorado, el alumnado, aquí no, porque yo estoy eléctrica, aquí no, porque esta manera me abierta, porque ahora en el instituto, los profesorados aprovechan el monólogo para corregir el examen, el enemigo dice esta, que ya que me lo entretengan un rato a los niños, que yo estoy aquí, mi mujer, y cuando digo profesorado, alumnado, me miran así, como, digo, que el monólogo también es para ti, y nosotros para los niños y las niñas, ¿sabes? Y a mí esta desigualdad, me contaron que las cosas eran normales, que no se podían cambiar, que en el mundo azul, en el mundo de los tíos, se habla así por testosterona, ¿vale? Se cambia la voz en la adolescencia y un tío se nota que es un tío de verdad, pues porque es mucho más racional que yo era. Ay, perdón, 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 claro, te ríes porque te hice una gilipollas, perdón, perdón, que me he desubicado. Cada vez que yo he vivido demasiado tiempo en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, donde hay un montón de machismo, porque allí en Sudacalandia, tía, sí que hay machismo. Y estoy aquí en la península histérica del primer mundo, donde ya no hay machismo, porque aquí ya no hay machismo. Aquí no te lo lloráis en cualquier momento, ¿no? Viendo series, imagino yo el grupo de los quinceañeros, ¿no? Viendo la serie esta de La Casa de Papel, me imagino yo a los chavales como... Hostia, Juan, quítame, quítame esto, Juan, quítame. No, no puedo poner esto. O sea, a mí la partidación me gusta, pero cuando veo que Tokio y Río no pueden estar juntos, historias de amor... Aquí la última que te lleva aquí, de forma libre, ¿cuántos los tenéis? ¿Cinco, seis? ¡Abuela! ¿Qué forma se ha vestido en todo el video? Niña, mi nada, yo a esta te va a hacer maricón y el niño, hostia, con mi abuela. Y el niño crecía sabiendo que maricón sería un insulto. Maricón es un insulto, ¿eh? Maricón significa parecerse una tía. Por tanto, parece que ser mujer o acercarse a la feminidad es un insulto, tío. No seas maricón, no seas como las tías, no te rebajes. En el mundo azul es que el mundo de los tíos, un tío de verdad no tiene miedo. Por eso la broma entre adolescentes es siempre la misma, tío. ¿Te das cuenta que al jugar a un chudillo le daba un susto y se va a cajar a los pantalones? ¡Cuálete! ¡Pollón! ¡Vamos! ¡Más historia del tonto que él! ¡Cilipollas! Atención que este movimiento corporal significa que acabo de calar. Yo por eso para monólogo me pongo esta ropa floja. Cuando trabajaba con las pandillas en El Salvador, digo, mira, mejor se ponen ropa floja para guardarse las pistolas. Pero como todos los días se enfrentan entre barrios, yo les decía, nene, pero en ese momento que a veces las balas pasan, tú como tío, ¿cómo expresas el miedo? Señor, si yo me cago. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las tías no podemos tener más de un niño. ¿A que parece mentira que diga yo esto en el 2019 en la península histérica, país de libertades? Donde aquí las mujeres hacemos lo que nos sale del botorro. Porque las que están sometidas son las del burka, tía. Es que los moros son muy machistas, tía. Las juzanas son muy machistas, las sudacas son muy machistas. Pero aquí en otro burka es invisible. Te dicen que hagas lo que quieras. Que eres una mujer libre. Y siguen pasando las mismas cosas o peores que en la época de mi abuela. Porque en la época de mi abuela era, por esa calle no vayas, a mí ya que te puede pasar algo. Ese algo era que te violaran, porque mi abuela le daba la cosilla decirlo, ¿no? Y ahora es, vete por esa calle que ya eres libre, te acaban violando igual. Te va la posibilidad de contarlo y más de medio país no te creen. Cuando es María la que está con Juan, ella lo deja a él por lo que sea. Y al salir del instituto ya se va a hablar con su mejor amigo heterosexual, que es un monólogo. Te están diciendo que un tío de 50 años puede estar con una cría de 20, que el amor no tiene edad. Y que a mí me gustan mayores, ¿no? Pero al revés, no. Si no tiene 50, está con un nene de 20, ¿qué le decimos a ella? Tarta, cuna, ni pobre, la tía guarra tendrá dinero para que le deje con ella porque ella es un vieja, un viejo, un viejo, ¿verdad? Cada quien en su sitio y que nadie se mueva. El patriarcado y el capitalismo están súper bien casados. En mi época, el príncipe y la princesa eran de la misma edad. Bueno, a veces tiene un año más que el anemio, pues se notaba. El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente y todo el mundo. ¡Ah, que le tome la príncipe, que le tome la puerta! Y el príncipe... ¡Brrr! ¿A digo, eso qué es, María? A la quinta vez que no se lo cojo. ¿Por qué no puede pensar, Antonio, que estoy cagando? El conflicto, cariño mío, son dos sentires. El conflicto está aquí. Está aquí. Cuanto iguala una parte de la otra, pues dice, ok, en conflicto. Pero si la relación empieza a ponerse así, ahí ya hay violencia, relación de poder, desigualdad. Pero veo cara que esté así de... Yo voy a buscar a Antonio, me voy a poner el Facebook, no sé qué cuenta esta. No os preocupéis que la supuesta otra versión suena la cuento yo. Cuando mi novio me hace ese... ¡Shh! ¡Ey! Como no vengas cinco minutos, me voy. Y si ves más cara que un juego con mi madre, que te refiero en toda la cara. ¿Y la Pamela? El Antonio se ve malo, pero aquí ella también tiene una boca. Ese... ¡Shh! 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 ¡Shh!